...de la ruta, el astillero, Luis Moreta! Segundo lugar, aquí a la derecha, otro motor, Sergio Albajo! ¡A la derecha! ¡A la derecha, a la derecha! ¡A la derecha! ¡Javi Canté, la derecha! ¡A la derecha! Bueno... ¿Y qué voy a decir? ¡Este puto, tío! ¡Javi! ¡Avispa de la guitarra, sonista! ¡Qué bien, tío! ¡Este puto, tío! ¡Súper más orta! ¡Me derrumbo de brazos! ¡Papa de la voz! ¡Carica! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!